Dos Digo que con mucha leche No, no, azúcar digo Azúcar Bueno, dos de leche ya Cinco Cuatro Una Dos Cuatro Cuatro Y no te lavaste las manos, men Si, pero van a pagar diabetes Agua con las abejas, eh Maestra Son cincuenta centavos Se te van a subir las hormigas Es muy dulce Siéntese Siéntese Descanse Ya estuvo tocando ¿Cuántas horas? Tres Dos Y esto, si ya está cansado No, en la mañana Siete, ocho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se va a ir a la escuela? Pero antes Vamos a hacer un drama a la jornada ¿Una una? ¿Por qué se va a ir a la escuela? Tal vez hay un mal arrumo Pero antes No se va a la ruta Vamos a ver Si se va a ir 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 Las últimas palabras ¿Están? ¿Se va a ir a la escuela? Si se va a ir Si no se va a la escuela Si se va a ir ¿Se va a ir a la escuela? ¿Si? ¿A dónde se va? ¿Se va a estudiar? ¿Tienes que hacer una opción bien aceptada en la escuela? ¿Y para qué vas a estudiar? ¿A mi música qué? Jazz y clásico ¿Vas a componer? Sí, quiero componer. Quiero grabar. Quiero escribir mi propia música. ¿Quieres hacer historia? Pero para Dios. ¿Está grabando? No. Es que a mi no gusta la cámara. No, a mi tampoco. No está tan cara que se diga, pero pues... Pero si te quieres mirar ahí también. ¿Y a quién van a dejar en tu lugar? No saben todavía. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Hay que hacer filas, espérate. Hay que hacer filas. Tienes que esperar para tu turn. Tienes que esperar para tu turn. Tienes que esperar para tu turn. ¿Y ustedes? ¿Alguna dices a la boca? Yo mañana. ¿Cuál? Un ratito. ¿Se van a quedar las 24 horas? No creo. Yo voy a disfrutar o quedo. ¿Quiervo? Pero antes tú. Pero usted ya terminó, ¿verdad? ¿No? ¿Te encontraba las cosas? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Oh, sí. 50 centavos. No, pero usted lo hizo. Usted yo creo que le vamos a dejar. Sí. A mí cuando me pongan para vender a ella. No, pero usted lo hizo. No.